A ver, ya salió, ya salió la cumbia, compañero Buen saludo a todo el público, a través de las redes sociales Llega la señal de... ¡Selva Negra! Se llama la cumbia samboesana Puro cañonazo para bailar Luego viene triste a Dios Luego sacude lo que tiene arena Sigue bailando Es de górrame, ni la hagas de tos Ni la hagas de tos, es de górrame No estás pagando nada ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Cállate! Cobrar la entrada que ibas a andar aquí bailando ¡Cumbia samboesana! ¡Y hay gol! ¡Y hay gol! ¡Sí! ¡Qué buen sabor! ¡Cumbia samboesana! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Sí, sí! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Bailando, báilalo! ¡Vimos al barrio del Paragra! ¡Vito lista! ¡Producciones de Willy! ¡Uy! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Adiós choque! ¡Pàilages de la Mama Pública y la Málaga de las Islas! ¡Báilalo! ¡Para amor! ¡Un ritmo salvaje! ¡Quita! ¡Báilalo, súsaros! ¡Báilalo, súsaro! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Suerte, amor! Estas son las de nuevo carril ¡Evalo! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo, párenlo! ¡говár實 también lo verdader거ania! ¡¿Sí? ¡Mi der ANDA! Córtate el atrecho 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 Córtate el atrecho